Hola amigos de Media Cancha, ¿cómo están? Un gusto dar la bienvenida a esta emisión lunes 11 de febrero del 2019, como siempre listos y dispuestos para llevarles la mejor información y más en este inicio de semana. Enrique León Cantiani, ¿cómo estás? Hola Carol, César, como siempre muy contentos en esto que es el clásico, bueno, que ya viene el clásico Chivas contra otras. Ya te estás subiendo a las mangas de ahorita, ya quieres dejar pleito. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Enrique Carol, amigos de mediacancha.com. ¿Quieres pleito, Enrique, de veras? No, yo nomás, yo nomás, yo nomás. Ya sabes que me emociona el clásico Chivas contra otras, por lo que dije. No, cómo no, es una semana completamente distinta para los futbolistas, para los aficionados, sobre todo, que son quienes más viven. Este que a mi entender, y digo, hay muchas maneras de verlo y cada opinión es muy válida, pero para mí, este clásico es mucho más pasional en nuestra ciudad que el Chivas América. Mucho más. ¿No? ¿Compartes? Bueno, en la ciudad, pero obviamente en el país tiene otra dimensión, pero... No, no, en nuestra ciudad es... Además es el clásico más longevo del fútbol mexicano. ¿No? ¿También? En 1916, ¿verdad? En 1916, por ahí, sí. Aunque América nació en el 16 también. Pero todavía no era un clásico, ¿no? No, verdad. Ni se conocían. No. Todavía no se presentaban uno al otro. Bueno, pues la jornada del fútbol mexicano nos dejó algunos goles interesantes, otros que podrán debatirse ahí si están o no están dentro los mejores, pero aquí en mediacancha.com se los presentamos los mejores goles. Arrancamos con este de Tigres, de Francisco Venegas, ¿no? Que llega desde atrás, como dirían en... La primera atajada es muy buena, el arquero, pero después el propio arquero voltea la cara y me parece que ahí pierde toda oportunidad de hacer algo más. Y sus manos van abajo, ¿no? Exacto. Ahí van abajo. Manos abajo, en su poste, con muy poco ángulo, realmente no había por dónde entrar a la pelota, y al voltear la cara y no sacar las manos, le pasa por ahí el balón. Pensó que era artista y vivía del rostro, ¿no? Sí, se cuidó. Pablo Barrera, de los que regularmente sabe hacer Pablo, la media vuelta, ¿no? Esa muy característica de él en los disparos. Aunque acá, con algo de colaboración también, no del portero, sino de un defensor. Sí, hay un desvío, pero Pablito Barrera era un futbolista acostumbrado a hacer ese tipo de goles, antes se atrevía mucho más. Parece que poco a poco va recuperando su nivel. Yo no sé si volveremos a ver al Pablo Barrera alguna vez que vimos, ¿no? Ahí se ve claramente cómo viene el desvío. Y vuela bien el portero. Sí, sí, sí. Y después vendrá el siguiente de Pumas, de Iturbe, que acá creo que los tres vamos a coincidir en que aquí sí el portero colabora. Me parece que sí. Sí, es su poste. Creo que está mal colocado. El lance es deficiente. Tiene muchos atenuantes que lo hacen, a mi entender, responsable. No obstante la velocidad del balón, que va bastante rápido, bastante fuerte y rápido. Hijo, la manera en que se lanza todo. Y luego su poste, ¿no? Básicamente se come, ¿no? El gol del equipo de los Pumas, que consiguió victoria. Y este, que bueno, pues se le acredita a Mesa, pero pues sí, hay un roce, ¿no? Hay un desvío. Sí, sí, sí. Me parece que es un autogol desafortunado. No la toca, ¿verdad? No. No la toca. Bueno, la toca el jugador. No, no, a Mesa, no. Sí, el jugador de Lobos la toca y es lo que provoca el bote, ¿no? Para que ya no llegue el arquero Toño Rodríguez, que había tenido buen torneo Toño y acá le fue como en feria. Sí, claro. Y este, que es yo creo que el mejor para mí de los que presentamos. Goles extraños, ¿no? Casi no sucede estos goles. Y menos este que, sombrerito, sombrerito y después, mira. Y hasta que lo podemos catalogar como un doble sombrerito, ¿no? Sí. El primero para quitarse la defensa y el segundo para el guardameta. El pase que le dejan a Bolaños. Sí. Que pondría al equipo de Xolos uno por uno y que, perdón, uno por cero y después vendría el uno por uno, ¿no? Para la gente del Santos de la Laguna. Ya estaremos platicando también de este compromiso. Pero primero vamos con el otro uno por uno de la jornada dominical, el Toluca que recibió al Cruz Azul. Toluca y Cruz Azul terminaron empatados por marcador de uno a uno en duelo de la jornada seis del clausura 2019, disputado en el estadio Nemesio X. La máquina se adelantó por conducto de Orbelín Pineda al minuto 26. Sin embargo, los Diablos Rojos respondieron por parte de Adrián Mora al 66. Con este resultado, Toluca llega a siete unidades. En cambio, Cruz Azul suma ocho puntos. Ambos equipos fuera de puestos de liguilla. Pues bien, ahí está el equipo de Cruz Azul-Toluca. Había poquito de, no sé, preguntas acerca de qué iba a decir Pedro Caixiñas después del juego. Un empate que, pues, no sonaba a lo mejor para ninguno de los dos equipos porque ambos querían salir de este pequeño hoyo donde se han encontrado. ¿Qué les parece si escuchamos a Pedro Caixiñas en la conferencia de prensa? La sequía de goles que sufren los delanteros de Cruz Azul será superada, afirmó el técnico portugués Pedro Caixiñas. En conferencia de prensa, la estratega portugués señaló que tiene mucha confianza en Cauterucho y Milton Caraglio. Lo mismo con Jonathan Rodríguez y Martín Zúñiga, aunque ha tenido menos oportunidades. Creo que los delanteros viven del gol, seguro, todos ellos, y pasan por momentos, unos más cortos, otros más largos, pero así es esto. Tenemos toda la confianza, me acuerdo, es casi un déjà vu del tema con los delanteros que cuando llegué acá, que se hablaba de Caute y después ahí empezó a hacer sus goles. Tengo mucha confianza en Caute, tengo mucha confianza en Caraglio, tengo mucha confianza en Jonathan, que hoy ha hecho el sacrificio y en el primer tiempo, en tres llegadas, ha hecho dos asistencias para gol, una terminó en gol, la otra casi, y por supuesto también en Zúñiga, que viene siendo menos opción, pero son nuestros cuatro delanteros que tenemos y tenemos total confianza en ellos. Es un momento y hay que trabajar para que pase rápido. Bueno, como lo decías Enrique, el empate obviamente no cae bien en ninguno de los dos, buscaban la victoria y del otro lado la gente de los Diablos, Talavera, niega que hay crisis en Toluca. Toluca no ha ganado desde la fecha dos, además, a partir de esa jornada ha sumado tres derrotas y un empate en liga. A pesar de ello, el portero de los Diablos Rojos del Toluca, Alfredo Talavera, no ve una crisis en el equipo por la falta de victorias. Como crisis, bueno, crisis en sí, si tú lo pones así en el papel, no hay números, no hay resultados. Lo puedes ver así, sí. Pero en el funcionamiento, en el vestidor, en el trabajo, en todos los días, la verdad que el equipo está metido. Sabemos que esto es de resultados y que esas aproximaciones tienen que ser de goles y los resultados nos lo exigen todo el mundo, nosotros mismos, y como lo dije en una entrevista debemos de ser muy autocríticos en qué es lo que hemos dejado de hacer y qué es lo que viene. A verdad, este ya pasó, los demás ya pasaron y lo más importante es el que sigue, ¿no? Concentrarnos en lo que viene, que es lo más importante. Bueno, Talavera dice no hay crisis, pero uno está acostumbrado a ver a Toluca y a Cruz Azul englobando a los dos en la parte alta de la tabla. Hoy que los ves abajo del décimo, entonces no hay crisis. No, bueno, Toluca es lugar doce. Sí. Venía de una racha de tres derrotas consecutivas, rescata un empate, tiene un punto de los últimos doce, solamente siete en total, después de seis jornadas. Me parece que si no es pato, pues se parece mucho, ¿no? Camina como pato y se ve como pato. Esto parece crisis. Y glasda como pato. Oye, lo que yo más rescato de esta entrevista, el que le hacen a Tala, es ya la madurez de un hombre que ya tiene muchas, muchas, muchas horas de vuelo en el fútbol mexicano. Sus buenas tablas. Sin embargo, esta declaración que hace él, pues realmente la cuestionaría. Sí, claro. Sí, no, no, verlos en esa posición cuando regularmente, y más Cruz Azul, hablamos de Talavera y de Toluca, que no se había acostumbrado a una regularidad, pero con el plantel de Cruz Azul, y estar en esa zona, o Camina, por más que confíe en sus delanteros y que van a salir adelante, pues está muy complicada la situación para Cruz Azul en un arranque. Sí, por supuesto. Y que habíamos hablado de que tal vez a la América le vendría a pesar en algún momento el no tener pretemporada, el trabajo. No sé si a Cruz Azul, desde el arranque, le ha estado pesando todo el torneo. Le está pesando todo. El no haber hecho una buena pretemporada, el desgaste anímico de otra final perdida, eso me parece que también es muy complicado de superar. Y también los problemas en los que se está metiendo Pedro Caixinha por sus declaraciones. Eso pareciera que no, de hecho los protagonistas del fútbol siempre te van a decir que no, que lo externo no nos hace daño, que ni nos fijamos. Es más, ni leo periódicos, ni leo programas. No, nunca veo un programa. No es cierto. Claro que afecta. Todos estos tipos de problemas que se echa encima la institución sin ninguna necesidad por culpa de su técnico, claro que afectan el desempeño. Y la muestra distano, el Cruz Azul, no levanta. Pues los dos equipos, dos y todos ahí, abajito, décimo y décimo segundo en la tabla general. El otro compromiso de la jornada dominical, bueno, pues el Santos empató con el equipo de Cholos. Sin hacer pesar su casa, Santos Laguna sumó su segundo partido sin ganar al empatar uno por uno con Cholos de Tijuana, que por su parte fue incapaz de sumar un triunfo más en partido que cerró la fecha 6 del torneo Clausura 2019. En el territorio Santos modelo, el conjunto fronterizo había tomado la delantera en la pizarra con el tanto del ecuatoriano Miller Bolaños en el minuto 19, mientras el lagunero empató por conducto de Correa en el 57. La unidad le alcanza a Santos para llegar a 8 puntos dentro de la clasificación general, en tanto Cholos apenas suma 7, y ambos están muy lejos de zona de clasificación. Bueno, pues un empate más, otra piedrita más en el camino para la gente de la Laguna, y para Chava Reyes no sé qué tanto le pueda complicar más adelante en el torneo para el equipo lagunero. Bueno, vamos con nuestros amigos patrocinadores que nos tienen esta información. ¡Ven a Mappos Sport! Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. ¡Visítanos en Mappos Sport! Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. ¿Aceptamos todas las tarjetas de crédito? Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones, o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos. Bueno, pues estamos de regreso. La invitación obviamente es para que nos acompañe todos los días. Todos. Aquí en esta emisión, pero que también esté con nuestros compañeros que trabajan arduamente en la producción de diferentes segmentos. Sí, claro. Los noticieros sobre todo, ¿no? Que son un espacio donde brevemente te puedes dar cuenta muy rápido de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Dos de la tarde, nueve de la noche. Son espacios muy puntuales donde te enteras de todo y muy rápido. Y también la mesa de la polémica. Exactamente. Por supuesto. Ahí que esta semana va a estar interesante. No se pierda la polémica. Hay clásico. Y no solamente el tapatío. También hay clásico allá entre América y Pumas. Pues sí, pero el tapatío. El tapatío es el que va a estar. Hay niveles. Me imagino que va a haber round 1, round 2, round 3. Si en una de esas cae y noqueado Enrique en uno de ellos. Ahí se quedó. Bueno, vamos con Joder Luis Cuevas, que nos habla acerca de Selección Nacional. ¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Una semana interesante, movida, sobre todo por el clásico capitalino entre América y Pumas, pero también por el inicio del trabajo de Gerardo Martino como técnico nacional. Este domingo por la noche ha comenzado el microciclo, mismo que estará culminando el miércoles. Algunos elementos estarán partiendo el martes, sobre todo los que juegan el viernes, martes por la noche, mientras que los que juegan sábado y domingo partirán finalizado el microciclo el próximo miércoles al mediodía. Este lunes espera obviamente el trabajo con el técnico nacional, mientras que América trabajará puerta cerrada después del descanso y de la derrota ante León. Pumas obviamente haciendo lo suyo, porque el próximo domingo tendremos un gran partido entre el América y los Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en lo que pudiera ser verde una vez por todas, desde el arranque a Nicolás Castillo como futbolista del equipo americanista. Tenemos el pendiente de toda la cobertura aquí a través de Mediacancha.com Bueno, pues muchas gracias a José Luis Cuevas. Aprovechando que nos tocaba el tema de las águilas de la América, que más o menos pues él es el que le toca cubrir esa fuente. Vamos viendo el cartón que presenta hoy la producción de Mediacancha.com. Oye, pues después de tres arpasos, pues cómo no. Yo creo que nunca lo esperaba a Miguel Herrera, que le salía tan fiera al León. Qué manera de zarandear al equipo, que además venía de una racha muy importante de partidos en su casa y ahora resulta que llega León y no solamente le gana, sino que le da un paseo por momentos a la América y esto seguro debe poner a pensar a Miguel, a Pío Herrera. Y como lo dice el cartón, lo peor de todo para ellos es que viene otro feliz. Sí, y parece que esa fiera pues empieza a tomar el colorcito, el gusto que en algún momento Marioni tenía de enfrentar este tipo de partidos. Sí, le llaman el efecto Marioni, yo no sé qué tan válido sea porque recién va llegando, no creo que haya tenido tanto tiempo para trabajar. Pero lo cierto es que el equipo sí se ve con otro ánimo, con otra disposición. Yo no sé si antes les faltaba eso, pero hoy por lo menos se ven dispuestos en la cancha a hacerlo bien. Si alguien sabe lo que representan estos partidos es Marioni. Sí, claro. Vivía cómo lo usaba lo que era enfrentar a América o enfrentar a Chivas para Marioni. Y eran de esos partidos de los que no, no se quería. Es más, hasta un trago le dio un vaso que le aventaron una vez de la tribuna sin saber qué era. Que ojalá haya sido cerveza. Sí, ojalá. Por lo menos, aunque estuviera quemada, pero que fuera cerveza. Ojalá que sí. Bueno, vamos con Gudiño, contento, el equipo del Guadalajara por su llamado a Selección Nacional. El portero Raúl Gudiño consideró que siempre será positivo que haya jugadores del Guadalajara en la Selección Mexicana, pero reconoció que sin importar sus colores, en el tri deben estar los mejores. Sí, claro, siempre es importante, ¿no? Creo que en la Selección deben estar los mejores y sea del equipo que sea, creo que siempre es para un bien para todo el país y para la Selección. No, creo que eso no se sabe, ¿no? Todavía no está en la lista final, no se sabe lo que pueda venir en un futuro. Nosotros nos preparamos y seguimos trabajando para nuestro lugar. Qué bueno, qué bueno que jugadores de Chivas también están incorporados a este primer llamado. Espero que no sea un alegrón de estos de burro, ¿verdad? Que todo el mundo conteste y a la verdad se los van a despechar. Deben estar tranquilos, deben estar serenos, obviamente gozando el presente, vivir el presente, con toda la esperanza de que puedan ser convocados en este proceso que tú has llamado de conocer a los jugadores. Sí, eso, de acercamiento, una relación ahí, de pares de sufrir entre todos, vamos a platicar, vamos a sentarnos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿A poco no te recuerda cuando es el primer día de clases? Sí, claro. Cuando llegas y tienes que conocer a todos. Sí, con esas bonitas y muy originales dinámicas de vamos a conocernos. Sí, no, claro. Tendrá que ser algo así para conocer al Tata. Tiene que ser y en el caso de los rojiblancos ojalá les sirva de motivación para mejorar en partidos siguientes. Porque a los cuatro que van de Chivas, justo después del llamado, les viene una actuación en lo individual, me parece cuestionable, la de los cuatro. Pero creo que en el partido frente a Necaxa, los cuatro tuvieron fallas, los cuatro tuvieron que ver en el marcador. Y creo que a partir de aquí, digo, que les sirva como motivación y que el clásico esté muy por encima de lo mostrado este sábado. Y hablando de ese tema, el que me imagino que está súper motivado y que tal vez es la sorpresa, no solamente de los equipos tapatíos, sino de selección, es el caso de Vigón, que sí pasa por buen momento. El buen momento que atraviesa Juan Pablo Vigón con el Atlas ha sido tomado en cuenta por el director técnico de la selección mexicana, Gerardo del Tata Martino, quien lo convocó al primer microciclo del tri. El mediocampista tapatío, de 27 años de edad, es parte importante del esquema del estratega Guillermo Hoyos, incluso es el capitán de los rojinegros. Tras seis jornadas disputadas en el clausura 2019, Vigón es un referente con el Atlas, donde ha disputado todos los encuentros y marcado dos goles, por lo que se ha ganado el cariño de la afición. El dorsal 7 vive su tercera etapa con Atlas, equipo que es canterano y debutó en 2011. Además de los zorros, Vigón ha militado en el Atlético San Luis, Chiapas y Cafetaleros de Tapachula. Bueno, pues para Vigón, para Atlas también, para los seguidores de Atlas también. Pero fíjate que más para Atlas y para los seguidores, para el jugador. Yo creo que si alguien ha tenido en contra la afición del Atlas, que vaya que es difícil que un jugador tenga en contra a la afición del Atlas, que regularmente la afición del Atlas se muere en la raya por sus jugadores o hace todo lo posible hasta meterse en un terreno de juego para evitar algún contratiempo con su equipo. No, ellos querían ir a reclamar, dicen que lo hicieron por amor, pero ya no entremos en esos temas. El Vigón es una historia digna de contarse, porque es un tipo que realmente lo ha pasado mal. Hace dos años estaba jugando en el ascenso con Cafetaleros de Tapachula. Los viajes en camión, los hoteles más o menos, la alimentación mala, los sueldos que a veces llegan, a veces no. Vivir todo ese tipo de cosas, dice él que le ayudó mucho a crecer, le ayudó a valorar la primera división. Y se nota, porque cuando regresó al Atlas y que le dieron una nueva oportunidad, su ímpetu era muy distinto. Sí, yo lo noto con hambre, con hambre de ser, de conquistar, de lograr. Sí, sí, seguro. Y será, pues, el momento, ¿no? A él creo que sí le puede servir mucho esta concentración, porque, pues, al final de cuentas, no es un jugador vistoso. Es de los que te sacan una jugada y dices, ah, caray, yo sé quién es. O sea, no es de los que te puede asombrar, tú como técnico, que te sientas en la tribuna y dices, ah, mira, se ve bien. Yo creo que esos acercamientos que va a tener en esta concentración es de los que más le pueden servir. A él le sirve muchísimo, porque es de ese tipo de futbolistas que, precisamente, por no tener tanto aparador, necesita convencer con lo que hace en la cancha y también con lo que hace afuera. Es decir, del acercamiento que tenga con el Tata, de lo que platique, de la seguridad que vea en él como persona, el técnico nacional, va a depender mucho que se mantenga ahí. A él sí le va a servir bastante esto. Entonces, ojalá se vengan cosas buenas, ¿no?, para él, el capitán de los rojinegros del Atlas. Hablamos con Chivas, que tiene una semana, pues, complicada, va contra el Atlas. Después del empate en su visita ante el Necaxa, el Guadalajara tendrá una semana intensa debido a que el próximo sábado recibe en el Estadio Acron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío. Con 11 puntos en seis encuentros, Chivas encuentra en la quinta posición, a solo tres unidades del líder Monterrey y arriba de los rojinegros por un punto. Asimismo, el rebaño sagrado quiere mantener el invicto del local en el torneo, ya que lleva dos triunfos y un empate. Este lunes, el conjunto que dirige José Saturnino Cardoso tendrá una sesión de trabajo en Verde Valle. Tendrá que trabajar fuerte, Chivas. Tan fuerte que les dieron descanso el domingo. Sí, descansaron. Bueno, es que no se atravesaba Copa en esta semana. Esa es ventaja. Eso le ayuda. Pero las semanas de Clásicos siempre son intensas, sea contra Atlas o contra la América. Yo insisto, incluso se los digo a título personal, yo este Clásico es el que disfruto muy intensamente. El de América, si es un juego que implica orgullo, si es un juego que hay que ganar, que se disfruta cuando se gana, que se sufre cuando se pierde, pero el del Atlas es otro boleto. Será, no sé si por la burla que hay en la ciudad, porque todos tenemos amigos que le van al otro equipo. Hasta en la familia. En la familia misma. Siempre hay ovejas negras que le van a Chivas. Sí, hay más de algunos. Es que quieres decir, a ver, aclara, aclara. No digo que hay algunos que le van a Chivas. Es algo que su papá me imagino que le ha de haber comentado dos que tres veces. Siempre hay ovejas negras que le van a Chivas. Ni modo. O en este caso, rayadas, ¿no? Sí, ni modo. Así es esto. Bueno, sí, será una semana, pues hasta para nosotros, los medios de comunicación es diferente. Sí. Hay infinidad de compañeros que le van al Atlas. De hecho, en los medios, regularmente es mayoría del Atlas. Sí, hay mucha prensa tapatlista, le llaman. Sí, hay más atlistas que Chivas, eso debemos decirlo. Pero, pues, a todos se les respeta. Con algunos se apuesta. Son semanas muy, muy agradables para todos, de verdad. Imagínense a César Huerta sin barba. Ajá. Podría ser algo interesante. No, la barba no la apuesta. No, 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 eso... La barba de Chivo. Y nada de ponerte la camisa del rival. Eso tampoco. No, 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 no. Eso sí, de verdad, es como que... No, eso sí pesa. Mis ojos nunca lo verán. No. No, nunca me pedí de latas, ¿no? No, eso sí, no. No, primero apuesto otras cosas que eso. Háyanle pensando, amigos, ustedes que nos entran. Aquí hay dos Chivas que le pueden apostar algo para que usted caliente el clásico. Le entramos. Bueno, vamos con los patrocinadores. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Bueno, estamos de regreso hablando de atletas, de esos también de hueso colorado. Ah, como tú. Como tú verás, pues. Como veremos a Alejandro Pelayo, que nos tiene, pues, de su punto de vista, obviamente. El Atlas está feliz, Alejandro. ¿Qué tal, compañeros? Un saludo a todos allá en la mesa y, por supuesto, a todos los amigos de Media Cancha. Terminó la jornada 6 para los rojinegros del Atlas, que terminó siendo fatídica, horrorosa. Espantosa. Los zorros cayeron en casa, dos goles por uno, previo al clásico Tapatío. Una derrota ante Puebla dolorosa, porque además los vacunaron dos ex rojinegros, Tabó y Alustiza. Y por parte de los zorros, marcó Isihara, que para mi entender, fue uno de los mejores jugadores del partido. No solamente por el gol, sino también porque fue de los pocos que intentaron generar y hacer algo distinto. Ahora Facundo Barceló pasó desapercibido. El partido que dio Darío Burbano fue lamentable. Y ni hablemos del juego desastroso de Omar González, que parece que ya es una costumbre el estar, el que se esté equivocando partido tras partido. Y lo más lamentable o lo más preocupante de todo es que luego sus errores le están costando puntos a los rojinegros. Yo creo que es momento de que el técnico Guillermo Hoyos le dé descanso a Omar González. Me parece que la presión y los nervios ya se lo comieron. Y es momento de que le dé la oportunidad a Nicolás Pareja. Creo que ya es un jugador que está listo. Ya lo vimos en la banca y me parece que sería un revulsivo importante ahí en la saga rojinegra. Y sobre todo porque se viene el clásico tapatío el próximo fin de semana. Así que bueno, ojalá que los rojinegros logren enderezar el rumbo. Y bueno, pues otra vez regresen los buenos resultados. Yo me despido como siempre compañeros, esperando que todos pasen un excelente día. Y ya saben, nos estamos leyendo, viendo y escuchando. Más adelante, hasta luego. Perfecto, bueno, pues gracias a Alejandro Pelayo allá en Miami. Que a la distancia se siente el calor, no de Miami, sino de su pasión por los rojinegros. Y del clásico. Y del clásico, sí. Qué difícil es estar fuera de tu tierra y vivir estos partidos. De lejos. De lejos, sí, sí. Es de lo que más extraña yo creo que los paisanos por allá en los Estados Unidos. Vamos, hablando del norte, con Roberto Molina, que nos tiene esto. En el hogar y con la familia, todos los días son buenos para probar el delicioso y nutritivo sabor de las emas de panificadora Sofi. El sabor que siempre esperaste. ¿Qué tal amigos de Media Cancha? Les saludamos desde la Sultana del Norte, donde la gente está realmente muy contenta por el paso de Tigres y de Rayados. ¿Por qué? Porque son equipos consistentes. No son llamaradas de petate, como ha sucedido con otros clubes que solamente brillan una temporada. Llegan a una final, la desperdician, la dejan ir, la ganan, pero pues termina ahí la historia de estos equipos. Rayados y Tigres son contendientes. Monterrey tiene pues prácticamente tres torneos consecutivos sin salir de zona de liguilla. En cada una de las fechas siempre termina entre los primeros ochos desde el arranque del campeonato. Tigres sí ha sido un poquito más variante, pero al final ahora está pues entre los primeros, segundo lugar. Como siempre, Tigres, en lo que es la situación de convertirse en un protagonista más de este torneo. Así es que eso genera envidia más que odio y eso es lo que quieren los equipos regiomuntanos. Ahora visita Rayados a Morelia y Tigres recibe al Necaxa y seguramente pensando en seguir sumando puntos. Para Media Cancha les saluda desde la Sultana del Norte, Roberto Molina Hernández. ¿Cómo bien, mi querido Roberto Molina? Me quedó envidia. Me quedó una duda. ¿Envidia de la buena o de la mala? Pues nomás hay una envidia según yo, pero envidia. Pero en verdad, ¿quién le puede tener envidia? Se refiere a que van en primero y segundo, me imagino, ¿no? ¿Pero quién le tiene envidia? ¿Tú le tienes envidia? Nosotros vamos en cuarto y en quinto acá. ¿Tú envidas algo a los equipos regios? No. Entonces es no. ¿Tú, Enrique? Yo no. Y vaya que el Atlas tendría que envidiarle algo. Títulos o algo. Pero aún así, creo que el Atlas tiene su propia esencia y no tiene necesidad de envidiarle nada. Y ¿sabes quién no envidia nada, nada, nada? Daniel Pérez en Morelia. Ah, pues allá en Morelia. Vamos a esta nota, les parece. Vamos. ¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Que gusto saludarlos una vez más con el gusto y placer de siempre desde la capital michoacana. El panorama no termina de esclarecerse para los monarcas del Morelia. En este torneo no han conseguido este resultado favorable cuando están en otra casa. Para esta sexta jornada salieron de la casa de los tuzos del Pachuca con un marcador en su contra de 2 por 0. Esto suma a monarcas Morelia 90 minutos más en los cuales no han registrado ninguna sola anotación a su favor. Y son 2 las anotaciones que suman a esta diferencia de goles. Ya son 8 los goles que tiene monarcas Morelia en su contra en este clausura 2019. Se viene la tarea más difícil para monarcas Morelia en lo que va de este torneo. El próximo compromiso será aquí en la capital michoacana ante los líderes de este clausura 2019. Los reforzados rayados del Monterrey. Ya estaremos hablándoles compañeros a lo largo de esta semana de las declaraciones que den los propios referentes de Monarcas Morelia. Lo fácil o complicado que sea para ellos recibir a los rayados el próximo fin de semana. No le pierdan la pista Monarcas Morelia a través de Mediacancha.com. Con esto me despido amigos y compañeros desde la capital michoacana. Les mando un muy fuerte abrazo. Bueno pues muchas gracias a Daniel Pérez, nuestro compañero allá en Morelia. Que sí, a él sí le envidia ya. A veces es la zona, todo lo que... Ah, lo colonial. Los paisajes, lo colonial, sí. Lo histórico. Ah, Guadalajara también tiene lo suyo obviamente. Claro. Cada ciudad tiene su parte bonita, ¿no? Las morelianas. Ah, también. Sí. ¿Cómo? Sí, el panecito. Ah, bueno, bueno. Qué bueno que aclare. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues saludos para todos allá en Morelia, Michoacán. Sí, ya llegamos a la parte final. Vámonos, gracias. Pues como siempre, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión de Mediacancha, muchas gracias a usted. Pásela bien. Vámonos, gracias a usted.